Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el corazón empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que el corazón empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que el corazón empieza, que el corazón empieza Que el corazón empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura sola Danza Kuduro Danza Kuduro Y sacude duro No te quite ahora Que el corazón empieza Mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oh, 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 oh Gracias.